Michoacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en incendios forestales, con un total de 346 siniestros y un segundo sitio en cuanto a superficie afectada con 2.546 hectáreas. Ocupamos un cuarto lugar en número de incendios con 346 registrados hasta el día de ayer y un segundo lugar a nivel nacional en superficie afectada con 2.546. De esta superficie podríamos señalar que 172 es de arbolado adulto, 167 de renuevo de bosque, 1.107 de arbustos, 877 de hierbas, 202 de hojarascas y 18 hectáreas de suelo orgánico. Michoacán cuenta con 5.8 millones de hectáreas entre bosques y selvas y tiene una vocación forestal de 4.6 hectáreas, comentó Marta Josefina Rodríguez. Michoacán con 5.8 millones de hectáreas tiene 4.6 de vocación forestal. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad, 4.6 millones de hectáreas, de las cuales 2.9, 2.9 son de arbolado entre bosques y selvas. El resto es zonas áridas, otro tipo de vegetación hidrófila, alófila. Detalló, Michoacán ocupa diferentes lugares a nivel mundial como quinto lugar en biodiversidad, primer lugar en industria forestal, tercer lugar en producción de madera y primer lugar en producción de resina. En Michoacán ocupa un quinto lugar en biodiversidad, un primer lugar en la instalación de industria forestal, un tercer lugar a nivel nacional como productor de madera con 470.000 metros cúbicos que producen al año, un primer lugar en producción de resina con 15.000 toneladas anuales. Durante 2003 en Michoacán se registraron 180 incendios forestales, las cuales afectaron 16.210 hectáreas y 69 municipios. Se registraron en este año 2013 1.180 incendios forestales, afectaron a una superficie de 16.210 hectáreas en los diferentes estratos de bosques y selvas. 94% fue herbáceo y arbustivo y un 6% fue arbóreo. Los siniestros se registraron en 69 municipios. Dio a conocer que el 11 de diciembre del año pasado se instaló el Consejo Estatal Forestal, con seis comités técnicos, entre ellos el Comité Técnico de Incendios Forestales. Tuvo un curso de capacitación y nos mostraron la estrategia nacional que se tiene para atenderlo a nivel del Estado este programa. En la actualidad, a nivel estatal, se encuentra con 135 brigadas, las cuales se conforman por 1.350 combatientes, quienes están debidamente capacitados para atender emergencias. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.